Era casi mediodía, comenzaba el partido correspondiente al tercer lugar en la rama femenil del torneo de fútbol rápido con Adep. Se enfrentaban las escuadras representativas de la Universidad Vasco de Quiroga y de la Universidad de Monterrey. Un partido muy cerrado en donde no hubo más que dos goles, uno para cada escuadra. Por lo cual el partido se tuvo que decidir por la vía de los shootouts, en donde las regias se impusieron por dos tantos a uno a la Universidad Vasco de Quiroga. En la rama a Baronil se enfrentaban por el tercer lugar el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, contra la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Los regios se mostraban muy superiores a los poblanos, tanto física como futbolísticamente, por lo cual la balanza se inclinó del lado de los borregios, quienes no tardaron en colocarse adelante en el marcador. Para la segunda mitad del encuentro, la escuadra poblana mejoró su estilo de juego y supo manejar a los regios, pero no les alcanzó para remontar en el marcador. El marcador final quedó cuatro goles a dos a favor de los borregos salvajes del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!